El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna, Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este domingo 8 de mayo de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página El Tiempo También es Noticia. Llegamos al domingo y de acuerdo a lo previsto, tanto el día de hoy como el día de mañana serán mucho más calurosos que los días anteriores y esto debido al persistente efecto de flujo o entrada de aire marítimo tropical hacia la vertiente oriental de nuestro país que desde hoy se está reforzando. Ello nos lleva a temperaturas muy elevadas en el norte de Veracruz, la región de Panuco, Tuxpan, Martínez de la Torre, San Rafael, Mizantla, Papantla, Tecolutla, Nautla, Vega de la Torre, máximas a la sombra en 39 a 41 grados, con sensación térmica de 43 a 46 grados, cielo despejado a parcialmente nublado. En la región montañosa central, Jalapa, Orizaba, Córdoba, municipios circunvecinos, las máximas en 33 a 36 grados, despejado a medio nublado, nieblas nocturnas. En la costa central del puerto de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, máxima a la sombra 35 a 37 grados, sensación térmica en 41 a 43 grados, despejado a medio nublado, brumoso, bochornoso. En la cuenca del Papaloapan, la región de Tierra Blanca, Cozamaloapan, Tres Valles, máxima a la sombra en 45 a 46 grados, sensación térmica cercana a los 50 grados. En la región de los Tuxtlas, Catemaco, Santiago y San Andrés, máximas en 37 y 38 grados, despejado a medio nublado, brumoso, bochornoso. Y en el sur de Veracruz, Huachacualcos, Minatitlán, Las Chuapas, Acayucan, temperaturas a la sombra en 36 a 39 grados, con sensaciones térmicas en 43 a 45 grados. A mantener las medidas de prevención necesarias ante esta oleada de calor. Y no se descarta que para el miércoles 11 y el jueves 12 de mayo, se presenten condiciones para algunas lluvias en el estado de Veracruz. Y esto debido a que se va a presentar, a mediados de la siguiente semana, una interacción entre aire boreal, que estará avanzando desde el noreste y oriente de los Estados Unidos hacia el Golfo de México. Y en su camino encontrará aire húmedo y cálido. Un afectuoso saludo de Isidro Canoluna en este domingo 8 de mayo de 2022. Recordándoles que el tiempo también es noticia. ¡Gracias!